Muy bien, seguimos en revista 110, aquí vamos a ver las informaciones que tenemos para ustedes en los diarios nacionales, comenzaremos con el diario Libre, que nos trae más información, que nos trae las informaciones, dice que los seguidores de Danilo impulsan el tren de la reelección a toda máquina, en el fin de semana celebran actos en La Vega, Puerto Plata y Elías Piña, el PRM advierte que la reelección haría al país ingobernable, politólogos dicen que es estrategia oficialista, la Junta dice observatorio solo verás redes sociales, el dengue amenaza con ser epidemia, persiste escasez de agua en Gran Santo Domingo, muy costoso el internet en República Dominicana, eso es un obstáculo para el desarrollo, el costo del internet y casi todo es muy atribuible a la carga impositiva, todo listo para entrega de premios soberano y vemos a Michael Jordan de vacaciones en República Dominicana, el ex jugador de baloncesto cargando una de sus hijas luego de arribar a la República Dominicana a través del aeropuerto internacional El Catey en Samaná para después visitar Río San Juan, el ex jugador de los Bulls es un amante del golf, Jordan llegó al país en un avión que se lee la matrícula N23CMJ y el logo de su marca deportiva, está Jordan ya aquí disfrutando de nuestras costas en el norte, muy seguramente si dice que va para Río San Juan eso es que se va a quedar en a manera, un sitio bastante exclusivo, muy reservado, es tan exclusivo, tan reservado que entre otros detalles podemos decir que algunos de los, en este caso va a ser casi, es una persona muy reconocida, pero es un sitio donde mucha gente viene hasta de incógnito y solamente son registradas y conocidas por un número, que son gente que tiene incluso muy poco contacto con la servidumbre para asegurarle su privacidad. Leonel dice que presentará dos millones de firmas en mayo, anunció ante cientos de simpatizantes del sector salud que le expresaron su apoyo. El fraude millonario en la ONSA es revelado, hoy se sabrá quienes aspiran a jueces de la Suprema Corte de Justicia, hoy van a dar a conocer 79 candidatos preseleccionados. Serán entrevistados con miras a ocupar un puesto como juez de la Suprema Corte de Justicia. A raíz de la publicación del listado, los interesados tendrán la oportunidad de presentar objeciones a algunos postulantes. Bien, vamos a la portada de El Periódico Hoy, lo que nos trae esta mañana. El periódico Hoy nos dice, tienen al inicio, ¿por qué grabó a los jueces Miriam Germán y Justiniano Moreno? Haitianos tomaron terrenos en Cachimán, Elías Piña y República Dominicana trata de recuperarlos. El senador Sánchez Rua afirmó que muchos haitianos están confundidos con los límites de República Dominicana y Haití, y para aclarar ese punto, sugiere una cumbre diplomática. En la sesión Cachimán, limítrofe con Haití, los haitianos han tomado unos terrenos del lado dominicano para construir un cementerio, donde ya hay sepultados decenas de cadáveres. También tienen dos campos deportivos, uno de béisbol y otro de fútbol. Como las autoridades contemplan recuperar esos terrenos, algo a lo que los haitianos se oponen, existe un nivel de tensión tal que el viernes pasado terminó con un tiroteo entre civiles haitianos y militares dominicanos, que dejó un saldo de un muerto y dos heridos. Los haitianos se oponen además a la construcción de una verja perimetral de unos tres kilómetros que se levantará en la zona para proteger las oficinas de aduanas y migración. Señores, si esos terrenos de Cachimán hubieran estado cuidados siempre, ahí no, no solamente nunca se enterraría un muerto, ni se pateara una pelota de fútbol, ni una persona hubiera cruzado por ahí como si eso no fuera de nadie. Entonces, los descuidaron, todo comienza como en las calles que uno se encuentra a veces en, uno se encuentra lo que le llamamos los trencitos, es decir, una empresa que dejó un ancho demasiado, un área demasiado ancha entre la verja perimetral y la acera y en ese pedacito le construyen hasta un edificio de cuatro pisos. Eso comienza con un blog, eso comienza con una pequeña concesión, déjelo ahí que se gane la vida, que él es un padre de familia, ahí inmediatamente comienzan, se cogen el área verde, se cogen la acera y miren este caso, se cogieron un pedazo del país para hacer un cementerio para ellos, como si en ellos no tuvieran tierra para enterrar gente. Eso es. La comunidad musulmana llora y espera enterrar sus muertos, esto es de la masacre en Linwood. Ceremonio especial de bendición cerca del lugar donde se realizó el tiroteo del viernes frente a la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda. Tres días después del ataque del viernes, el tiroteo más letal de Nueva Zelanda en la historia moderna. PRM afirma deuda pública es una de las dificultades más graves del país. Destacan auge del mercado inmobiliario en las zonas y ciudades turísticas. Sociedad dice que las muertes maternas no son solo un problema de médicos, sino de todo un sistema de salud. Personas de altos ingresos están invirtiendo en viviendas y apartamentos que dedican a la renta. Bolsonaro llega a Estados Unidos en visita oficial. Quiere alianza por libertad y prosperidad con Trump. Nisibón es concesión de Ede Este, según afirma este diario. Negocio eléctrico se gestiona desde hace 19 años. Bueno, entonces ningún militar ni ninguna autoridad vio que estaban enterrando decenas, cuando enterraron decenas de personas del lado de Cachimán. Bueno, vamos a ver, vamos a otras informaciones con otros diarios que tenemos en edición de El Día. La Junta se prepara contra las noticias falsas en los comicios. Al organismo le preocupan efectos negativos para la idoneidad del proceso. Y aquí está una vista de la Feria del Libro Católico. Miles acuden al evento que se inicia el fin de semana para fomentar la buena lectura. Dice la diputada Josefa Castillo que el PRM no dejará el Consejo de la Magistratura. Tres veces Medina reiteró que lo que procediera era que el procurador se disculpara con la jueza, según revela. Leonel califica de indignante la situación de los médicos. Familia demanda a Poliplas por muertes en explosión. Michael Jordan vacacionando en el país. Vamos a la portada del diario El Caribe, con lo que tiene esta mañana. Dice actos pro reelección provocan avispero en el PLD y el PRM. Dirigentes leonelistas coinciden con Abinadera y Hipólito en ataques contra la repostulación de Medina. Amarante advierte sobre enfrentamientos de Danilo y Leonel. Ay, mira los polochés que dicen de mayoría. ¿Cómo que dice el movimiento de la mayoría? Promotores de la repostulación del presidente movilizaron a cientos de personas en las provincias de Elías Piña y La Vega. Los aprestos reeleccionistas han generado el rechazo de los seguidores del expresidente Leonel Fernández dentro del PLD y de dirigentes de los partidos opositores. Y los carteles dicen, nadie ha hecho tanto. Y los polochés dicen, es lo que el doctor trajo otro día sobre la mayoría. Dice, República Dominicana reduce la pobreza pero vulnerabilidad sigue. Cree que se necesita estudio para instalar hidrantes. El secretario de la Liga Municipal, Johnny Jones, plantea que se haga un estudio en el Gran Santo Domingo que determine la necesidad real de los hidrantes. La Comisión del Ministerio de Defensa se reúne con comandantes militares de Elías Piña y ayer había calma. Propaganda política salta a redes sociales. Los políticos se refugian en las redes de Internet debido a que la ley de partidos prohíbe la propaganda visual antes del 7 de julio. Miles de personas participaron en la octava versión de la carrera 10K. Santiago corre, esta vez en beneficio del Patronato Nacional de Ciegos. Está el avispero con la reelección. Marzo ya va por más de la mitad. El presidente dijo que iba a hablar en este mes y otros están hablando por él. Vamos a la portada de El Nuevo Diario con lo que dice El Nuevo Diario. Dice que Hipólito Mejía asegura que si le dan el chance a Danilo se queda con la ñoña. Y recomienda al presidente Medina portarse bien. Presidente, pórtese bien, deje la vaina esa de la reelección. ¿Qué le dicen? O Hipólito. Este es el lenguaje más bajo de Hipólito. Deje la reelección esa. Bueno. La aventura reeleccionista de Hipólito. Esto todavía es algo que no ha sido bien explicado. Fíjate la diferencia entre el presidente de esa vaina que yo cometí, ese error. Sí. Y el otro me dice, sobre mi cadáver pasará, qué sé yo qué. Sí. Pero quien dice una cosa en la oposición y quien dice la otra es el partido. Esa es la diferencia. Es verdad, sí. Esa es la diferencia de método y pronunciamiento. Pero es que aquí no se ha dicho bien motivaciones, análisis y consecuencias del intento reeleccionista de Hipólito Mejía. A mí me parece a veces como que esas son de las cosas que se deciden en medio de una cuerda. Pero también hay que saber. Es que el poder no es cuestión de cuerda, es cuestión de poder. El poder no se... Hoy tú sabes lo que es... Pero es que estamos hablando de Hipólito, doctor. Eso fue una cosa fuera de lo común. Pero tú sabes el proceso que se embarcó Hipólito, que es el proceso económico más grande que ha tenido el país, donde él tomó una decisión que tenía que continuar. La suerte de él fue que logró apoyo internacional y que Leónel y Héctor Valdez tuvieron que seguir el alineamiento de él con respecto al asunto bancario, que él se metió en un tollo verdadero. Y él necesitaba el poder para seguir. Porque él no actuó en forma correcta ni legal con eso. Pero... ¿Fue la necesidad de seguir debaratando ese lío lo que le hizo meterse en la reelección? Siempre es necesidad. No es de que es cuerda. Quítale esa palabra cuando es poder político. Ahora mismo... Me parece que uno veía a Tuella adversándolo tanto, que uno decía, oye, pero ven acá, en un partido donde hay presidenciables, con gente con un perfil... Tú te tienes que meter en la cabeza del que se postula. ¿Por qué Balaguer seguía? Balaguer menospreciaba la oposición y menospreciaba a sus propios seguidores. Fíjate que nunca señaló a nadie, porque él entendía algo que Leónel está cayendo en ese error, de entender que ellos son predestinados y de que nadie le da ni por los tobillos. Y ese problema es uno de los elementos. El otro asunto es la presión del anillo. No, nosotros no podemos seguir en la oposición, presidente. ¿Por qué tú crees que Leónel tiene ciertos rechazos en el sector económico? Es porque él hizo un grupo económico. Entonces, nosotros a él, él no hizo un grupo económico, compitió, y ese es uno de los problemas del poder, que el poder tiene que ser, tiene que ser facilitador. Con eso es que cuenta Danilo, tú a Danilo le puedes decir que el sector generador está bravo, porque lo pensionó, pero no puede decirlo públicamente, porque lo hizo por el bien del país, porque la energía era más cara y va a ser más cara, que como ellos querían seguir. Entonces, Danilo se ha cuidado mucho de no tener un grupo económico que compita con el sector. El único problema que hay en este gobierno fue un pleito entre Esperalta y Manuel Castillo, por unos suplideros, pero una cosa pequeña. No estamos hablando de que Juan Bicini compró una perforadora que costó millones y de Andilo no se la usó, se la dejaron abandonada. Óyeme, el sector económico a veces hasta incursiona en política cuando se harta. Mira, ¿por qué tú crees que David Collado es el alcalde de la capital? Hay una cantidad de problemas que tienen los Bicini en la zona colonial y en San Susi que necesitan poder político. La Marina no soltó la base 27 de febrero, no quiso, a pesar de que se había hecho un negocio con ellos. Entonces, mira, no es cuerda, es interés. Pero llegó Félix y Michael Jordan está aquí en una discoteca bailando en Puerto Plata. Llegó a disfrutar.